Atacando Peñarol, vino para Zeppeline, pega para Facundo Torre, va a tocar la primera, lo marca primero Beltrán Trabo ganó y Cholácemo Beltrán, toca para Santiago Martínez, va a cruzar la raza central del campo, estamos 0 a 0 Viviendo el campeonato de apertura, quiere enganchar Martínez, dividió y perdió Roba Zeppeline, 17 con 40 de este segundo tiempo, arranca como 10, Zeppeline, Zeppeline para Facundo Torre Buscándose de fondo, se va a quedar con ella, va a sacar el centro Managua, el pan a buscar Marca el fondo, se va a sacar el centro Managua, el pan a buscar Marca el fondo, se va a sacar el centro Managua, el pan a buscar Marca el fondo, se va a sacar el centro Managua, el pan a buscar Golazo, golazo de Peñarol Zeppeline, que tenía la llave, vino el centro de Facundo Torre Que fue a buscar contra la última línea, sacó el centro, restó Brasil y le quedó a Zeppeline Con enorme noción de arco, no precisó parar la pelota, la puso abajo contra el canio zurdo Para ponerla al fondo del arco, y a los 18 con 40, Zeppeline tenía la llave, abre la cuenta Peñarol, Zeppeline, con gran noción de arco, en enorme gesto técnico, pasa a ganar el Carbonero Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo Bueno, una excepción dentro del partido, como fue aquella de Otormin, notable el remate de Zeppeline Que aprovechó un mal rechazo de Brasil, muy malo, para pegarle notablemente contra el palo izquierdo Y poner el 1 a 0, tenía que venir por esta vía, alguna cosa individual de un jugador Muy bien Zeppeline, ante un error de la defensa La arrancó él y la terminó él, la robó en la mitad de la cancha Encontró bien posicionado a Torres, que se fue en velocidad El centro y la mala respuesta en la última zona del equipo de Cerro Largo Casi como habilitación Para el número 8, que entró picante en Peñarol Zeppeline de derecha Zeppeline con curva en el remate Zeppeline, el grito de gol La fecha